Durante la reciente presentación del Informe Anual 2021 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el presidente de este organismo, Néstor Armendariz Loya, propuso la realización de un análisis del estado que guardan los derechos humanos en la entidad, a través de un trabajo de colaboración entre autoridades, academia, medios de comunicación y sociedad civil. Al respecto, el Ombudsperson comentó que Chihuahua es uno de los pocos estados que no cuenta con un programa estatal de derechos humanos, por lo que ofreció el respaldo y trabajo de la CDH para coadyuvar, e indicó que todas las personas pueden aportar en la construcción de una sociedad más justa y de respeto a los derechos humanos. En su participación como representante de la gobernadora constitucional del estado, el secretario general de gobierno, César Jauregui Moreno, expresó que la presente administración estatal está comprometida con el respeto y la promoción de los derechos humanos, por lo que sí participarán en la elaboración del plan propuesto por la institución derecho humanista. Felicito por el informe y por el desarrollo de las actividades en estos últimos años de pandemia al presidente de la comisión y a los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Tomamos la palabra para coadyuvar en la elaboración de un plan y programa estatal de derechos humanos. Un plan que podamos construir y un programa entre todos y todas que nos permita colocar como eje central de la actividad gubernamental y de cualquier otra actividad en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo económico, la salvaguardia y la protección de los derechos humanos de los chihuahuenses. Destaco la alerta de violencia de género que recientemente se dictaminó para cinco de los municipios más importantes del estado. El grupo interinstitucional y multidisciplinario creado para el efecto y donde el Ejecutivo tiene una relevante actuación, reitera su incondicional apoyo tanto a las comisiones nacionales de derechos humanos como a la estatal para que se pueda realizar esta alerta de violencia en beneficio de las mujeres chihuahuenses. En el mismo tenor, Jauregui Moreno reiteró el apoyo al grupo interinstitucional y multidisciplinario conformado tras la declaración de alerta de violencia de género contra las mujeres en cinco municipios de Chihuahua, misma que fue solicitada por la CDH al inicio de la gestión de Néstor Armendariz, y reiteró el compromiso del gobierno estatal de cumplir con lo establecido para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres en la entidad. Gracias por ver el video.